Nueve con veinte de la mañana. Ayer inició la aplicación de la vacuna Pfizer contra la COVID en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. Cientos de personas llegaron de distintos centros para poder aplicársela y le presentamos toda la información. La Cruz Roja Mexicana comenzó a ofrecer la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Pfizer en sus instalaciones de la Ciudad de México y el Estado de México. La primera aplicación se realizó en punto de las nueve de la mañana en el Hospital General de Cruz Roja, ubicado en la zona de Polanco, en Miguel Hidalgo. Siendo la señora Oralia Carreño, de ochenta y siete años, quien la recibió. Ya me puse las tres anteriores y había que pararme a las cuatro de la mañana, paraditas afuera, para que no pusieran la vacuna. Cruz Roja Mexicana estará aplicando cien dosis diarias del biológico con una cuota de recuperación de setecientos ochenta y cinco pesos. En la Ciudad de México, en las sedes de Polanco y Lilas, en Guajimalpa, además de Naucalpa, Guautitlán, México y Toluca, en el Estado de México, de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. No deben de haber presentado ninguna de las sintomatologías específicas respiratorias una semana antes a la aplicación. Por ahora, Cruz Roja solo estará aplicando dosis para adultos. Será en una segunda fase que cuente con la vacuna pediátrica. Dependemos del suministro del laboratorio y aproximadamente es una semana, nos habían comentado. Poco a poco, la vacuna contra la COVID-19 se puede obtener en más lugares a distintos precios. Por ejemplo, la Cruz Roja, la oferta en setecientos ochenta y cinco pesos, siendo la más barata. En la farmacia del ahorro está en ochocientos cuarenta y cinco pesos. En la farmacia San Pablo, en ochocientos cuarenta y ocho. Y en la farmacia Benavides, en ochocientos noventa y nueve. Próximamente en las tiendas Walmart, con consultorio en ochocientos cuarenta y cinco pesos. Con imágenes de Aarón Hernández, información de Lisette González, Telediario Ciudad de México. Lo cierto es que aquí también le recordamos que en todos los centros de salud se está aplicando la vacuna contra COVID, pero es la Abdala. Mientras que el biológico Smooth Dick se aplica únicamente en treinta y dos. Para ubicar los puntos puede consultar la página que va a aparecer ahorita en pantalla. Mientras usted da salud del gobierno capitalino y ahí va a tener muy fácil la forma de llegar hasta su centro de salud.